Saludos para todas mis amigas en Sucre Oruro, vamos vamos Agustina Vilalo Amiga querré decirte El secreto de tu amado Amiga querré contarte El secreto de tu amado Ese hombre nunca te amó Todo el tiempo te ha engañado Ese hombre nunca te amó Todo el tiempo te ha engañado Ya no sufras más amiga Ese hombre nunca te quiso Sin llorar no más Ya no sufras más amiga Por ese que no vale nada Ya no llores más amiga Por ese que es un traicionero Pronto encontrarás nuevo amor Que te quiera sin mentiras Pronto encontrarás nuevo amor Que te ames sin traiciones Así, así Vamos bailando, bailando Amiga la alegría Pronto encontrarás nuevo amor Pronto encontrarás nuevo amor Que te quiera sin mentiras Pronto encontrarás nuevo amor Que te ames sin traiciones Y esos pasitos, pasitos, pasitos Muévete, muévete, muévete Música 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 Música